Gucerat docilidad. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la raza de ganado bovino más majestuosa y docil? En este vídeo te presentaremos la increíble raza Gucerat y exploraremos su impresionante docilidad. Descubrirás cómo esta raza ha cautivado a ganaderos y entusiastas de todo el mundo y por qué su carácter apacible la hace tan especial. Acompáñanos en este viaje y desentrañemos los misterios de la raza Gucerat. Gucerat, una raza bovina con docilidad excepcional. Los bovinos Gucerat son una raza originaria de la India, conocida por su apariencia distintiva y temperamento dócil. Esta raza ha ganado popularidad en diversos países debido a su adaptabilidad y capacidad para prosperar en diferentes entornos. A lo largo de este vídeo exploraremos a fondo la docilidad de los Gucerat, sus características físicas, su historia y los beneficios de criar esta raza tan especial. Características físicas de los Gucerat. Los Gucerat son animales impresionantes tanto en tamaño como en apariencia. Tienen una cabeza prominente con cuernos largos y curvados hacia atrás, los cuales les otorgan un aspecto imponente. Su pelaje es corto y generalmente de color blanco o gris claro, lo que les brinda protección contra el calor y los rayos solares intensos. En cuanto a su tamaño, los Gucerat son considerados de raza mediana a grande, con un peso promedio de alrededor de 550 a 800 kilogramos en la edad adulta. Su estructura ósea robusta y musculosa les permite adaptarse a diferentes condiciones climáticas y trabajar en diversas labores agrícolas. La docilidad excepcional de los Gucerat. Una de las características más destacadas de los Gucerat es su docilidad asombrosa. A diferencia de algunas razas más temperamentales, los Gucerat son conocidos por su naturaleza tranquila y su disposición amigable hacia los humanos. Esta docilidad inherente ha sido altamente valorada por los ganaderos, ya que facilita la crianza y el manejo de estos animales. Los Gucerat son fáciles de entrenar y se adaptan rápidamente a nuevos entornos y rutinas. Esta cualidad los convierte en una elección popular tanto para ganaderos experimentados como para aquellos que recién se inician en la cría de bovinos. Además, su naturaleza dócil los hace adecuados para actividades como el pastoreo, la producción de carne y la mejora genética de otras razas. Ventajas y desventajas de criar Gucerat. Ventajas. Docilidad excepcional. La naturaleza dócil de los Gucerat los convierte en animales fáciles de manejar y entrenar, lo que facilita las tareas diarias en una explotación ganadera. Adaptabilidad. Los Gucerat son conocidos por su capacidad para adaptarse a diferentes entornos y condiciones climáticas, lo que los hace adecuados para diferentes regiones geográficas y climas. Pueden prosperar tanto en áreas calurosas y húmedas como en zonas más frías. Resistencia a enfermedades. Los Gucerat tienen una notable resistencia a varias enfermedades comunes en el ganado, lo que los convierte en una opción más saludable y económica para los ganaderos. Su sistema inmunológico robusto les permite mantenerse fuertes y saludables incluso en condiciones adversas. Alta productividad lechera. Además de su docilidad, los Gucerat son reconocidos por su capacidad de producción lechera. Aunque no son considerados una raza especializada en la producción de leche, las vacas Gucerat son capaces de producir cantidades significativas de leche de buena calidad, lo que las hace una opción atractiva para aquellos que buscan una raza polivalente. Desventajas. Tamaño y requerimientos de espacio. Dado que los Gucerat son bovinos de tamaño mediano a grande, requieren de un espacio adecuado para pastar y moverse libremente. Esto puede ser un desafío en áreas con limitaciones de terreno o en sistemas de cría intensiva. Necesidad de cuidados especiales en climas extremos. Aunque los Gucerat son resistentes a climas cálidos y húmedos, en zonas con temperaturas extremadamente altas o bajas, pueden requerir cuidados adicionales para garantizar su bienestar. Esto incluye brindar sombra y protección contra el frío, así como proporcionar un suministro adecuado de agua fresca. Preguntas frecuentes sobre los Gucerat. ¿Cuál es el origen de la raza Gucerat? El Gucerat es una raza bovina originaria de la región de Giyerat, en la India. ¿Cuál es el propósito principal de criar Gucerat? Los Gucerat son criados principalmente por su carne, leche y su capacidad de mejora genética en otras razas. Los Gucerat son adecuados para la cría en climas fríos. Aunque los Gucerat son más comunes en climas cálidos, pueden adaptarse a climas fríos con cuidados adecuados. ¿Son los Gucerat una buena opción para los ganaderos principiantes? Sí, los Gucerat son conocidos por su docilidad y facilidad de manejo, lo que los convierte en una opción adecuada para ganaderos principiantes. ¿Cuánto tiempo vive un Gucerat en promedio? La vida útil de un Gucerat varía, pero en promedio pueden vivir entre 12 y 15 años. Conclusión. En resumen, los Gucerat son una raza bovina majestuosa y su docilidad excepcional los hace destacar entre otras razas. Su naturaleza tranquila y amigable hacia los humanos los convierte en una elección popular para ganaderos de todo el mundo. Además, su adaptabilidad, resistencia a enfermedades y capacidad de producción lechera son ventajas adicionales. Si estás considerando iniciar una explotación ganadera o simplemente deseas aprender más sobre las diferentes razas bovinas, los Gucerat son una opción que vale la pena explorar. Gracias. Gracias. Gracias.